¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Este es friki, este es el que hizo lo de Dalas contra Big Rex y contra Delphi y contra mí en el WorldCast, ¿no? A ver. Resacón en las redes, ahora en Tailandia. ¿The fuck? ¿Ese era UTVH? Buenos días, chicos. ¿Un cafecito? Este es el Torá, ¿no? El Carlos Torá. Propicios días, Frank. Recientemente vuelves a ser... Este es... ¿Cómo se llama Jordi? ¿Cómo se llama este? Este es el que presentaba la Noria. No, este es el que presentaba Sálvame. ¿Cómo se llama? Jorge... Jorge Javier Vázquez. Noticia de interés. Por algunos problemas que estás teniendo con el santuario y, según me dicen, con unos pagos. ¿Cómo lo llevas, Frank? Hace poco estuviste en la velada del año en el Bernabéu, ¿no? Ni Bernabéu ni... Déjate de historias y suelta la pregunta. Anda. ¿Pero qué coño es eso? Te pido disculpas, Frank. En la televisión somos políticamente muy correctos y nos instalaron el cacharro de Demolition Man, que te multa si dices palabrotas. ¿Me estás diciendo que si digo una palabrota esa mierda me va a poner una multa? Así es la televisión de hoy, señor Cuesta. Me voy a limpiar el puto culo con las multas de pierda estas. Las va a pagar su puta madre. Para limpiarte el trasero ya tenemos las tres conchas que funcionan mejor. Vamos al grano, Frank. ¿Cómo que? No entiendo. Supongo que es referencia a Sálvame, no lo entiendo. ¿Qué diablos pasa con el santuario? Hay cierta persona que está por los platos contando una versión de lo que ha pasado con este tema del santuario. Un pago, una historia. Te traigo para que nos cuentes aquí a toda la audiencia qué es lo que ha pasado, qué pasa con el santuario. Ahí está tu cámara. Danos tu versión, Frank. A ver, ¿por dónde empiezo? Este tío, el friki, se formó unas películas y unas ediciones tan guapas y tan bienes. Este tío me encanta verlo. Hace unos meses vinieron varios streamers, amigos míos, al santuario para ayudarme a recaudar un dinero que de no pagarlo me lo cerraban. 200.000 para ser exacto. ¿Pero para quién era ese dinero? Para la novia del hijo de la gran puta que ha provocado esta situación. ¿Te pedía dinero? Este hijo de puta. Hijo de puta. O lo que coño sea, porque no sabe ni él ni ella o ella. Como coño quiera que sea esa. Nos extorsionó y nos jodió tras haber recaudado toda la pasta para su novia. ¿Pero qué me dices? La verdad que tengo... Bueno, tenemos unas lagunas mentales muy grandes. Porque no nos acordábamos de absolutamente nada de lo que pasó la noche que celebramos la recaudación. Solo recuerdo, cuando nos despertamos... No me lo puedo creer, va a ser un flashback, tío. ...amanecimos en un puto antro en algún lugar de Bangkok. Cuenta, cuenta. Tenía la puta cabeza que me iba a explotar. No sabía ni qué hora era, ni dónde estaba, ni con quién estaba. Solo recordaba que la noche anterior todos los influencers que vinieron a ayudarme celebramos con una fiestilla discreta y unos chupitos el éxito de la recaudación. A partir de ahí, amnesia absoluta. ¿Por qué lo ha puesto calvo? ¿Qué cojones estamos? El cabrón tenía... El Javi hablando fino, ¿eh? Lo que ya me faltaba. ...toda la azotea rapada. Y lo peor de todo no era eso. Parece que con las risas, esa noche, empecé a dejar animales escondidos para trolear. Joder, hay un puto león en el baño. La guía, claro, tampoco es... La guía regular ahí. Lo peor es que no me acordaba qué animales dejé, ni dónde cojones los escondí. Tranquilo, joder, deja de gritar, coño. Tengo un dolor de cabeza de tres pares de cojones. Pusiste un maldito león en el baño. Estás como una cabra. ¿Qué dices? Yo no escondí nada, coño. Quita de ahí, déjame ver. Cagón de los cojones. Joder, hay un puto león en el baño. Frank, ¿escuchas? ¿Qué carajo es eso? No será otra de tus bromas, ¿no? ¿Cuántos bichos escondiste, cabronazo? Que no he escondido nada, joder. ¿Dónde estamos? Es tanto bien hecho, tío. Dibuja que te caga el cabrón. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? No pasa nada, tío. Estás de puta madre. Está guapísimo mi arma. Ah, el tatuaje, ¿no? De la ceja. Madre mía, te rapaste la cabeza. ¿Pero qué cojones? Y claro, cuando se vio esa puta mierda en la cara, flipó. Es una puta mierda, es un logotipo, creo. ¿Qué cojones es esto? Mierda. Que tengo una imagen, tío. ¿Cómo voy a salir así en un vídeo? Dios. Y ahora creo que ha firmado con el hormiguero. El pibe estaba flipando. Un pibito joven. Con esa puta mierda en la cara. Lo peor es que no encontrábamos a Dallas. ¿Dónde coño está el Dallas? Aquí están sus cosas, el croma y todo. ¿Alguien lo ha visto? Mi carrera está acabada, mierda. El croma y todo. Joder, no recuerdo nada de lo que hicimos anoche. Qué puta amnesia. ¿Alguien recuerda algo? Mira, seguro que ahí está el Dallas. ¡Dallas! Pero no era Dallas. Para nuestra sorpresa, no sé qué cojones hacía ahí, ni cómo llegó. Pero ahí estaba el hijo puta. Buenos días, chicos. ¿Un cafecito? ¿Qué coño haces aquí tú? ¿Y por qué co... ¿Qué coño es esto? Cojones, estás fresco como una lechuga. ¿Esto qué es una broma? Seguro que el león del baño es Dallas. Este tío convierte a la peña en leones. ¿Qué le has hecho al Dallas? ¡Tartaja! ¡Dallas! Eres tú. Dime algo, Dallas. Javier, no seas gilipollas. Ven aquí, que te vas a dañar. ¡Está preocupado! ¿Dallas? ¡Ay! Seguro nos ha metido alguna mierda alucinógena de esas con el Mickey Mouse. Mickey Mouse y yo estamos enfadados de hace tiempo. Ahora ustedes sois mi manada. Sospechamos que el muy cabrón nos había puesto alguna mierda en las bebidas a todos por la noche. ¿Pero no decías que no recordabais nada? Sí. Si no recordábamos nada, pero le sacamos la información a la fuerza. No me soltéis. No quiero reiniciar partida. Me gusta esta realidad. Dime, ¿qué carajo pusiste en la bebida? Déjalo, Frank. Creo que te estás pasando un poco. ¿Qué nos pusiste? La palabra pusiste tiene siete letras. Si le sumas uno y lo divides entre dos, ¿cuánto te da? ¿Pero qué dices? Cuatro. Explícate. Entonces, cuatro letras. El mismo número de letras que tiene la palabra sapo. ¿Lo pillas? Entonces me acordé que habíamos estado lamiendo un puto sapo venenoso que me traje para gastarle una broma al Javi. Joder. ¿Y por qué cojones te acuerdas de todo? Es muy sencillo. Me acuerdo de Frodo. Porque hace poco vi la trilogía esa. Digo, ¿qué cojones pasó? ¿Dónde está el Dalas? Dalas no existe. Porque somos una simulación de la tercera situación. Vete a tomar por saco. Vámonos de aquí, chicos. ¿Por qué no? Porque las demás partes como que notas que son robots y que rara vez dirían… Bueno, Frank está hablando como hablaría Frank, pero bueno, se nota más robótico. Pero el Carlos Torá son cosas que realmente a lo mejor no te hace falta ni una IA. Pero yo, el Carlos Torá es como que realmente me creo que haya dicho estas cosas. ¿Sabes? Como que sean audios reales de Carlos Torá hablando de gente. Vamos a buscar por aquí… O clips recortados, pero no una IA. Fuera. No vaya a estar haciendo el gilipuertas por ahí. Por cierto, ¿por qué no le preguntáis al chico este que estaba con sus yo de anoche? ¿Quién? Uno medio calvo. Que estaba con un cubano discutiendo toda la noche. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Gandalf. Ni puta idea de lo que me estaba diciendo este tío. Nos fuimos por ahí a ver si encontrábamos al cabroncete este. ¿Pero qué pasó con el Dalas, Frank? Dalas había desaparecido. No teníamos ni puta idea de dónde estaba. Pero saliendo del edificio nos paró el hijo de la gran puta del novio o novi de mi ex con sus putos guardaespaldas. Os tengo que decir una cosa. ¿Sabéis cómo se llama la actual pareja de Yugi, no? ¿Sabéis cómo se llama? Es una persona trans. No sé si es mujer trans o hombre trans. No sé cuál es el término, pero bueno. ¿Sabéis cómo se llama? Es Chris Korn. El nombre se escribe Chris Korn, ¿no? Vale. Yo esta semana pasada he estado en Cadaqués, en una isla, bueno, en la villa de un colega allí. Y éramos varios magos invitados. En el grupo de WhatsApp que estábamos, de repente lo miro y pone Chris Korn. Se escribe igual que el novio de Yugi. Y digo, ¿Chris Korn? Y cuando llego, no había visto la cara. Cuando llego le pregunto. Hablaba inglés. Venía de Nueva York, ¿vale? Y vive allí. Le pregunto. En inglés le digo, perdona. ¿Eres la actual pareja de Yugi? Porque dije, a ver si aquí va a haber follón. En plan, de que, hostia, yo he hecho un vídeo apoyando a Fran para recaudar pasta, para el santuario y todo el tema. Y ahora ya está aquí con el que le está pidiendo dinero a Yugi para tal. Y no quería follones, ¿sabes? Y me dice, ¿what? Digo, yeah. Le dije tal cual, de trans. Y dice, ¿what the fuck? ¿What the fuck? No sé qué. El tío tenía 50 y pocos años, ¿sabes? Y le enseño una noticia de lo de Chris Korn, la pareja de Yugi. Se la enseño. Y empieza a leerla, empieza a descojonarse. Y dice, ¿what the fuck? That's not me. Y dice, but that's my name. Y digo, claro. Yo he visto Chris Korn, pero está. Y se empieza a reír, le hace una captura. Y dice, por favor, mándenmela. Quiero pasársela a todos mis amigos. Que se crean que ahora soy trans. Algo así. Hice mucha gracia la broma, pero no. No, no era, no era. Pero se llamaba exactamente igual. Tío, todas las semanas hemos tenido la coña de, ¿sabes? De que él es el Chris Korn trans. Sin más. Para cobrarnos el pago antes de tiempo. Hola, hijoputas. Se supone que es Chris Korn, ¿no? ¿Paseo por Bangkok? ¿Quién es este tío? Tú no eres el guaperas bola de billar. Me refiero a Frank. ¿Cómo sabe tu nombre? Este es el cabronazo que está jodiéndome vivo. Desde hace mucho tiempo. Es el novio de mi ex. Quiero mi dinero. A ti no te tengo que dar nada, Renacuajo. Este dinero no es para ti. Ese dinero es para mi manutención. Hijo putas. Tengo que pagar mucha farlopa mariponas. Soy una mujer independiente. Y quiero ser el hombre de la casa. Pero mírate, hombre. Si pareces el espíritu de la golosina a mi arma. ¿Qué hombre de la casa vas a ser tú, desgraciado? Quiero mi pensión también. Soy una mujer vulnerable. Y tú me la vas a pagar. ¿Pero qué coño dices? No pienso darte una mierda, desgraciado. Este dinero no es para tus putos vicios. Además, aún tenemos tiempo hasta la entrevista. Chicos, sacadle. Mira, tienen al Dallas, Frank. Qué hijos de puta. ¿Quién es ese? Estáis buscando a un youtuber polémico y muy odiado. Un diablo que solo recibe hate, ¿no? Es el Dallas, Frank. Tienen al Dallas. Sino darme el dinero ahora. Despediros de vuestra víbora venenosa para siempre. Y no me refiero a mi novia. Cuando esto acabe, te voy a dar una hostia que te... El guarda es Nauter. Así, no le pongo cara. Creo que conocí a Nauter en la velada, pero no me acuerdo. Tic-tac, hijo puta. Págale, Frank. Gracias, hijo puta. Déjenle ir. Esto pasaba en la peli y ahora no era el que ellos preguntaban. Pero... ¡Una cancha de poche! El Borja Escalona, ¿qué haces aquí, tío? Hostia. Hostia, pero esto se ha vuelto muchísimo mejor. ¿Esto cuándo ha sido? ¿Qué coño? O... ¿Qué coño es esto? Este no es Dallas. Este es el Escalona. Ese no es mi problema. Yo te dije que era un youtuber odiado y polémico y... No mintió. Y lo tienes. Sois unos razones. Hecha que cuatro, tío. Si estás... ¿Qué más da, Dallas blanco o negro? Chao, no me jodas. ¿Dónde está Dallas? Este es Dallas negro. A ver, no me llames Dallas negro, cabrón. Hasta pronto. ¡Hijo puta! Menuda cabrona. Cabrón. O lo que sea. ¿Qué coño hacemos ahora? Se pira así un cameillo, ¿no? Ay, qué bueno, tío. La escoria drogata está... Nos tenía cogido por las pelotas. Estábamos bien jodidos. Nos había follado bien el culo hasta el fondo. Ahora estábamos sin el dinero para comprar el santuario. Imagino a Frank hablando así tal cual. No me parece una guía. La vida del hijo puta de Dallas estaba en juego. Y no teníamos ni el dinero ni una sola pista del paradero de este cabrón. Frank, ¿podrías dejar de decir palabrotas? ¡Multa! ¿No querías propicios días? Para propicia la idea que tuvo Javi. Que el cabrón tiene el mismo instinto de detective que el Dallas. Espera, espera. ¿Qué es lo que dijo el tartaja en el apartamento? Se llama Tartaria. Que te pareces a él ya y todo. No, en serio, tío. Frank le cortó cuando estaba diciendo algo de un calvo y un cubano discutiendo. Piensa. ¿Quién es calvo y encima le tiene ganas al Dallas? Joder, el puto UTBH. Mierda. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sergio también, tío. Qué bueno. Lo que estuviera con nosotros. Ni Dios sabe quién estuvo con nosotros. Tengo una amnesia de cojones. Podemos volver al apartamento y seguir los restos de pelo caído en el suelo. Y con un poco de suerte nos lleva a donde esté. Javi tuvo una excelente idea. Fuimos al apartamento y efectivamente había un rastro de pelos que pertenecían a alguien con alopecia avanzada. Ese rastro nos llevó a un gimnasio. Medio gimnasio, medio discoteca de mala muerte que había a dos manzanas de ahí. Es que siempre estáis con la misma matraca. Carmen Griffiths, ¿no? Está bien hecho el Sergio, tú. Esa pava ha nacido como mujer. No es un hombre. Es una mujer de los pies a la cabeza. Vamos a ver, Sergio. Solo existen dos gametos. El masculino y el femenino. No existen más géneros ni más pingas, ¿ves? No hay nada intermedio. Ese pavo nació con dos ciruelos ahí colgando. Ha nacido como mujer. Están criticando a una persona trans en la discoteca, ¿no? Yo estaba de fiesta con Sergio y es así tal cual, ¿eh? Unas ciruelillas. Es de las personas más respetuosas que conozco. Es la vida personal. No la convierte en hombre. Es que me tenéis harto ya con la… A que me la cepillo. Los niveles de testosterona la convierten en un tío. A que me la cepillo. Me la cepillo. Sergio. Me la cepillo y te cierro la puta boca. Sujétame el cubano. No lo hagas, brother. No es por tener razón. Para demostrar la razón, ¿no? Es que te van a reventar las… Nalgas. Es la de la Olimpiada, es verdad, tío. La boxadora, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Dónde está Sergio? Está adentro, con un pavo, perdiendo una apuesta. Estamos buscando al Dallas. ¿Tú sabes dónde está? Chicos, tengo una idea. No tenemos ni idea de lo que pasó anoche. Y esta mañana, al levantarnos, no encontramos a Dallas. No se acuerdan de nada. En serio, fue tremenda juerga. Eso era una puta locura. Ahí pasó de todo. ¿Dónde está Dallas? Yo sé que Dallas estaba discutiendo fuerte con Sergio. Pero después yo me fui y Sergio se vino conmigo aquí hasta que llegaste y… Frank, ya sé cómo sacar el dinero para el santuario. Dan 200 cada quien derrote al campeón secreto. No seas gilipollas. No sabes a quién te puede tocar. Te pueden reventar, Plex. Yo lo veo factible. A Plex lo entrenaste como el de Kung Fu para la velada y necesitamos el dinero, Frank. Recuerda el santuario. Que no está preparado, joder. No sabemos quién es el contrincante. De ahí le puede salir hasta un orangután. Oye, es brutal. En plan, que haya creado una película, un corto, a raíz de unos diseños 2D que ha dibujado y una ahí haciendo voces. Es súper artístico y es… Tiene un talentazo el frikis que te cae. O sea, muy desde aquí mis 10 al proyecto. Está muy chulo. Joder, ni hablar. Ahí sale Sergio. Mujer de armas tomar, ¿eh? Ni una palabra de esto. Según me dijo Oscar, Sergio aprendió una importante lección esa noche. Pero no fuimos ahí para ver cómo porculizaban al calvo. Te estás pasando un poco con ese chico, ¿no? Con Sergio, digo. Tanta puerta trasera, por Dios. No. Lo que pasa es que pensé que no tenía calle. Pero tras verlo salir de ese reservado, me di cuenta que había adquirido calle de inmediato. Calle de la buena. Más calle que él no tiene nadie ahora. Ahí se ganó mi respeto. Y entonces, ¿el Dalas qué? Sergio me contó que sí, que discutió con él, pero justo el gilipollas de Plex se apuntó a la mierda esa del combate y tuve que ir a apoyarlo. Estos críos van a acabar conmigo, Jorgeja. Al chaval lo había preparado bien, pero me preocupaba el contrincante. Vamos, chaval. Recuerda bien el entrenamiento. Esta es la velada, ¿no? Eres una máquina de matar. Eres el puto amo. Has ganado en el Bernabéu. Y salga lo que salga de esa esquina, te lo vas a merecer. Ah, no, vale. Esto es en Tailandia. Esto es la pelea en Tailandia. Porque eres una bestia de combate, joder. Elilia. Hostias, la has jodido, chaval. Tengo miedo, señor Stark. A ver, Peter. Creo que si lo sorprendes con un agarre. Chaval, te va a reventar. Anda, sal de aquí. De esto me encargo yo. Pero, ¿qué dices? Javi, saca a este de aquí. Espérenme fuera a todos, que yo me encargo de este tío. Pero Frank, estás loco. Te va a reventar. Espérenme fuera, joder. Oye, que bien hechas las expresiones. Las caricaturas súper conseguidas. Los rasgos tan marcados de cada uno. Frank está en forma. Ya verás que zurra al tío ese y saca el premio. Es tu puria, bro. Cabrón, ¿qué le hiciste al Dallas? ¿Qué me estás contando? No sé dónde está el psicópata ese. Yo solo le dije cuatro factores y me fui con nosotros. Es verdad, nos fuimos juntos. Ahora que lo pienso, recuerdo que me dijo que iba a saltarse una orden de alejamiento. Y me dejó esto. ¿Les dice algo esto? Hostias, eso es de Ricky. Gran show esta noche en el Teatro Central. No me jodas que yo también estoy aquí. No me jodas que también estaba ahí anoche. No me jodas que yo también estoy en esta mierda, venido. No, no, no. No tengo ni puta idea. No. Yo también la mía el puto. No hay un cameo. Puto sapo. A ver, chavales. No he visto nada. Acabo de tener un pequeño problema con tu puria. He cometido un error. De meterme por una zona donde él no veía salida. Vamos, que me acaba de reventar. Lo siento, chavales. No hay pasta. ¿Estás bien, Frank? Parece que te ha atropellado una locomotora mi arma. ¿Qué bien que está? Mi arma, no marcado. Perdona, Frank. Yo pensaba que así podíamos sacar algo de pasta. Tira para atrás. Coño, deja que me recupere. Es que parecéis gilipollas. Joder, me ha zumbado por todos lados. Por todos lados, no, bro. Tenemos una pista de dónde... ¿Dónde puede estar el Dallas? Porque a él sí, a ver. Sergio encontró esta carta en su bolsillo. Parece que es del Ricky. Resulta que Ricky, y a saber quién más, también estuvo con nosotros. Hostia, tú, pero esto es como el capítulo perfecto de toda la movida de ahora de YouTube. ¿Qué dices? Y Javi sospecha que lo tiene secuestrado en algún sitio. Sergio nos dijo que a Ricky le gustaba hacer espectáculos de magia. Y si él se había llevado a... De hecho, Sergio vino al último. ...Dallas me temía lo peor. No teníamos ni una puta pista más de dónde podía estar. Si no lo encontrábamos ahí, entonces Bangkok lo tendría para siempre. Hoy en Dallas City nos toca estar. Y a mí encontrarlo me empieza a sudar. A él, Dallas, querían encontrar. Y en medio de un colgado, a un tronado le han dado. Yo era muy feliz y me iba genial. En Andorra todo era ideal. Tras creer que estaba muy basado. Esto lo ha grabado Sergio 100%. Esto no es una ía. Esto lo ha grabado Sergio en audio. Se le voy a preguntar ahora mismo. Esto lo ha grabado Sergio en audio. Estoy seguro que el 100%... Es que se lo tengo que preguntar. Esto no es ía. Esto lo ha hecho él casi seguro, tío. Me he mandado un audio. Dime que la canción del vídeo de Freakist de la canoa la grabaste tú tal cual y eso no es una ía. Por favor, necesito saber que eso es cierto. Y si es mentira, dime que sí también, por favor. Necesito... Es que... Eso no es una ía. Eso que acabamos de escuchar. Por las nalgas me ha dado... Ah, me había olvidado. Hoy en Dalas sin ti nos toca estar... Bienvenidos al gran momento de la noche donde un valiente se va a enfrentar a las garras de lo inevitable. Bueno, parece que ya hemos encontrado al Dalas. ¿Qué hacemos ahora? Esto es surrealista, tío. ¿Están seguros de que esto no es una alucinación o algo así? Esta noche como plato fuerte del show tenemos a Delox el humilde que lanzará sus cuch... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Chillos afilados contra un prófugo de la justicia. Hostia, puta. Ricky le dio un mal viaje el sapo. Muy fuera de lugar, tío. Muy fuera de lugar, tío. Tuve que ir a parar ese delirio. La escena es increíble, la escena, tío. En plan, ¿en qué momento termina así un capítulo de algo, de un cómic? Yo vi al escenario para hablar con él para que suelte a Dalas, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿De qué pasó? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás, amigo? No te habré dado, ¿no? Hostia, hostia. Se lo ha clavado. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Me habías pedido no decir palabrotas, ¿no? Si te lo digo, reviento la máquina de multas. Digamos que tuvo que utilizar las tres conchas. ¿Qué son las tres conchas? No lo entiendo. ¿Qué es esa broma? No, nada, nada. Lo importante es que hablé con Ricky. Lo entendió perfectamente. Desatamos a Dalas y salimos a toda hostia para coger el vuelo y llegar hasta aquí a tiempo. Antes que empiece a largar el hijaputa de Chau o la hijaputa de Chau o lo que sea que sea eso. Señoras y señores, que pase la señora Chau. Saludos, hijaputa. Mi tiempo es dinero. Bueno, quiero decir tú, dinero, que ahora es mío. A ver, señor Chau. Señora Chau. A ver, señora Chau. Señor Chau. Bueno. Está cambiando, ¿no? El dinero ese no es para ti, es para tu novia, ¿no? ¡Qué dinero! Este desgraciado no tiene dinero. Se lo gastó en liberar al Dalas Negro. Es verdad, Frank. Nunca llegasteis a conseguirlo de vuelta. Lo de tu puria no salió y según tu historia no lo conseguiste. Que no he terminado la historia. Viniendo de vuelta en la furgo camino del aeropuerto. Y sale Frank, que se nos escapa el vuelo. Lo siento, tío. Estuvimos cerca, ¿eh? Chicos. Esa es la marca del cuchillo en el hombro. Resulta que ayer, cuando ustedes estabais en Kik recaudando, saqué una nueva criptomoneda para ayudar. El Franky. Y a que no sabéis cuánto ha recaudado en 24 horas. No, no me jodas. ¿Cuánto? 400.000 eurazos. Ya está. A tomar por culo. Y mucho más de lo que necesitábamos. Y lo tengo aquí, pero es para salvar el santuario. Y no para un yonqueta acabado. Hijo de su madre, que no tiene ni media hostia. ¿He escuchado hostia? Soy una mujer y no puedes tocarme, hijo... Quiero mi dinero. A ver qué quiere esta ahora. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Tu dinero, claro. Ahora... Hablan tailandes. Lo tuyo es mío. Malditazo. Ahí tienes tu manutención. Desgraciado. No vas a ver un... Duro más por mi parte. ¿Cómo están los máquinas? Enhorabuena, tío. Menuda mochila te has quitado. No te preocupes. Que te ayudamos a hacer un santuario nuevo. Hay que darle un hogar a mi águila calva, tío. Gracias, chicos. ¿A que no sabéis qué encontré en mi bolso? ¿Eso qué es? Aquí están. ¿En mi bolso? Todas las fotos de la noche que conseguimos el crowdfunding. No me jodas. Ponlas. No, tío. No creo que debamos verlas. ¿No quieres saber cómo acabaste con el tatuaje? Las vemos solo una vez. Y después os chantajeo. Es el final de Resacón, ¿no? Creo que dice, oye, veamos las fotos. Creo que una de Resacón acababa así, ¿verdad? Y los créditos eran las fotos de la peli. ¿Esto qué es? Son bocetos. En otro estilo gráfico de como los recuerdos de la noche. Ay, qué guay. Es un vídeo que estuvo pensado para la recaudación de Frank con el extensilo. Oye, qué guay. Qué gran proyecto. Y es de los más artísticos y profesionales que he visto. Qué barbaridad de curro, tío. Hostia, qué locura el frikis. La foto imposible, a ver. Hostia, tío, la foto. Esto no es tan imposible. Un tío que ha convertido en león. Es más duro, ¿no? Es más duro, ¿no? Hostia, el pute de mones conmigo en un sofá en Tailandia. Oye, esto es lo más guapo que he visto, ¿eh? El tatuaje. Se lo hizo Frank. Hostia, la de las gallines, tío. Poniéndole un cocodrilo. ¿A quién es este? En el barato. Ay, qué bueno es. El copyright seguramente joda mucho este vídeo. Así que metemos cosas de... Ay, no lo pillo. ¿Quién es? ¿Quiénes son? No entiendo esta referencia. Es que quiero entender las fotos. Por favor, ¿quién lo sabe? ¿Quiénes son? ¿Es Willy? ¿En la izquierda Willy? ¿Es Auron? No me jodas. No me jodas. Son Auron y Grefi. Qué mita que dices, tío. ¿Por qué también ellos? ¿Por qué? El rescué. El rescué fue el Adri fue el que rapó a Javi. Y luego se rapó él. El Choca separando a quiénes. ¿Quiénes son ellos dos? ¿Quiénes están separando a Choca? Bro, esto es de lo más creativo que he visto en mucho tiempo en YouTube. De verdad. A nivel artístico es súper creativo esto. Jordi Wilde y el otro. ¿El otro quién es? ¿El otro quién es? El pequeño Nicolás, creo. O Tiparraco. No, no. No sé, pero Jordi. Jordi está muy bien hecho. ¿La canción de Mundo Pirata? Sí, tío. ¿Y esto qué? Maduro. ¿Y quién es el que está afuera? Ay, no lo entiendo. No lo reconozco quién es, tío. ¿El que está afuera en gran arbusto escondido? La Serlen. ¿Qué es? ¿Un canal también de salseo? ¿O Mr. Jagger. No sé, no sé quién es. A Jordi le faltaban los tatus. Joe Burger. Adiós. Qué locura. Es que merece la suscripción. Pero vamos. Esto es arte lo que hemos visto aquí, tío. Y el like, vamos. Esto es, no sé cómo tiene. Hace nueve días, no sé cómo se lo tiene esto, me parece. De las historias más creativas, más divertidas. Más conseguida, coño. Salgo hasta yo. Yo no tenía ni idea. Nadie. Me gusta no saber eso. Que no me lo hubiera dicho porque nadie me había avisado de que salía en este vídeo. Vi la miniatura, pero dije, ah, vi a Sergio comentándolo. No vi el vídeo, sino vi la miniatura de Sergio y dije, ah, vale, son ellos. Y dije, a ver, igual que yo estas cosas reacciono cuando salgo o lo que sea. Pero digo, bueno, venga, nos lo vemos. No va para YouTube, pero al final lo voy a subir, obviamente. Porque es arte, eso. Es una obra de arte.